Saludos a nuestros amigos, nos han llamado los vecinos aquí en el sector de la gasolinera del sindicato como ustedes pueden observar aquí hay varios lugares de comida, tiendas, en fin nos han dicho que las aguas que ustedes están viendo son aguas hervidas que vienen durante ya muchísimos meses, desde la parte de arriba hay una filtración de aguas hervidas que vienen constantemente como ustedes pueden observar en toda esta ruta y va hasta la parte de abajo se puede observarlo como ustedes pueden ver la corriente del agua es constante y están pidiendo al municipio del Cantón Pastaza que les brinden la ayuda correspondiente a ver mi Bessy, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ligia Mayentes Ya doña Ligia, ¿qué es lo que está pasando? vemos aguas hervidas constantemente, ¿desde cuánto tienen este problema? esto ya tiene dos meses ya esto aquí, dos meses el agua es hervida que huele si, y eso viene allá arriba, dice, allá hay un, un vecino de este al lado dijo que va a la reunión de todos para llamar a Eco Amazon y para que venga a arreglar esto eso dijeron el agua es constante, huele mal si, todos los días esto, todos los días, pero no, no es que huele mal es que todos los días baja el agua, dice que es agua sucia, dicen, no sé, así dicen los vecinos y ustedes tienen negocios aquí en el sector, ¿no? si, en el caso usted tiene un restaurante si y eso sí le afecta claro, pues se ve feo eso imagínese, llegan los clientes y chorriendo esta agua hasta abajo, imagínese desde arriba, no sé dónde será que sale eso haga el pedido del municipio para que les venga a dar riendo el municipio del Cantón Pastaza a las dos och then